Con el fin de fortalecer los mercados y campesinos locales, varios elementos se fueron entregados en esta localidad. Esta entrega de elementos se dio gracias al vínculo entre la Alianza Oriente Sostenible, Pro de Paz y la Administración Municipal de Argelia. Hoy nos encontramos en el municipio de Argelia haciendo entrega de dos diferentes convenios que tenemos en diferentes beneficios. Uno es a través de la Corporación Pro de Paz, donde entregamos una dotación para sus mercados locales, para su parque principal y que tengan un espacio de feria donde los emprendedores y los campesinos tengan para ofertar sus productos. Y la segunda entrega es Activos Productivos, un convenio que firmamos con la Agencia de Desarrollo Rural y que les entregamos al municipio para que ellos hicieran un fortalecimiento a los campesinos en herramientas y equipos. Hoy estamos entregando más de 60 millones de pesos en herramientas y equipos para los cafeteros, cacauteros, para los paneleros, donde queremos que ellos fortalezcan su producción agropecuaria. Además de fortalecer el mercado campesino, diferentes gremios de productores del municipio recibieron insumos para mejorar sus producciones agropecuarias. Hoy estamos entregando cuatro proyectos de nuevo en el mercado campesino número 30. También estamos entregando un proyecto de herramientas a nuestros paneleros como motosierras, como fumigadoras, como guadañadoras, también fondos para los paneleros y seguir apoyando este gran gremio. A nuestros 90 cacauteros también le estamos entregando insumos para el fortalecimiento de todos sus productos. Con esto le seguimos demostrando a todas las asociaciones, a nuestros cafeteros, que también les entregamos una cofinanciación de un proyecto por valor de 30 millones de pesos para el fortalecimiento. Y próximamente, para impulsar más de 50 limoneros, por decirlo así, personas que van a sembrar limón Tahiti en nuestro municipio, los vamos a apoyar también con árboles e insumos para iniciar una nueva economía en nuestro municipio. Gracias. 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 Gracias.